El Colegio El Pinillo ha sido escenario este 1 de mayo festivo de la celebración de la fiesta de la primavera, organizada por el Lampalapiña, y que contó con la asistencia del alcalde José Ortiz y otros representantes de la Corporación Municipal, que quisieron sumarse a esta celebración. Numerosos alumnos, acompañados por padres y familiares, acudieron para disfrutar de un amplio programa de actividades, pensadas para disfrutar de la jornada, contándose con una barra con precios muy asequibles, que junto con la gran paella y porciones de pizza, hicieron las delicias de los asistentes, que tuvieron ocasión así de contribuir a la recaudación que irá destinada a adquirir un toldo con el que se pueda lograr dar sombra al patio de infantil. Sí, mira, tenemos aquí el ajedrez, tenemos baloncesto, tenemos fútbol, después también tenemos exhibiciones de baile flamenco, baile moderno, y además de exhibiciones de patinaje deportivo y también patinaje artístico. Además tenemos el castillo, para los más chiquititos, que tienen tarifa plana, y por tres o cuatro euros, si son o no son socios, pueden estar todo el día entrando y saliendo. Las consumiciones a un euro, cerveza, tinto con limón, fanta, refresco, y después vamos a hacer una gran paella y vamos a tener también pizza, o sea que deseamos que vengan, se tomen algo y colaboren de esa forma. La jornada contó con la colaboración no solo de los socios de Lampa, sino de toda la comunidad educativa, que contribuyó para que todo saliera a la perfección. Quienes acudieron nos contaban cómo lo estaban pasando. Sí, echaremos aquí el día y ya estamos contentos aquí con el colegio y demás. Sí, tenemos a la chiquitilla, ¿qué vas tú ahora? Muy bien, ahora aquí al solecito está estupendo. Es súper buena idea que los colegios organicen cosas, sobre todo con un sentido para el colegio, el tordo es súper necesario para los pequeños y teníamos que ayudar a los compañeros. No faltó el sorteo de regalos, las competiciones deportivas y las exhibiciones como las que ofrecieron estos pequeños, que demostraron sus dotes artísticas ante el pueblo.